¡Suscríbete al canal! El canal está porque los rivales son buenos, los jugadores chilenos son muy buenos en algunas categorías y bueno es un torneo importante para nosotros porque es preparatorio para lo que es el evento más importante que tenemos que es el mundial después en octubre. O sea es una linda competencia para jugar. En realidad ya falta poco tiempo así que bueno ya arrancamos el 15 de enero aproximadamente a entrenar cada uno en su club y ahora bueno esta es mi primera concentración en Buenos Aires, yo soy de la provincia de Córdoba así que bueno vine esta semana exclusivamente para entrenar con toda la delegación de selección argentina así que estamos entrenando doble turno esta semana así que ya le estamos dando más duro. Hoy a nivel sudamericano el país a vencer o el país más fuerte es Brasil por la cantidad de jugadores que tiene y por bueno por toda la infraestructura que tienen en este deporte y está creciendo mucho en el tenis de mesa así que bueno este es el rival más duro a vencer en todas las clases. Después Chile también tiene muy buen tenis de mesa así que también van a ser más como país organizador va a ser los rivales van a ser muy duros así que yo creo que son más que nada Argentina, Brasil y Chile son los tres países más fuertes y ahí va a estar un poco la puja de las medallas. Bueno a nivel particular bueno estamos motivados si todos todo el grupo nuestro está muy motivado muy miras a traer lo mejor posible a Chile si traer lo mejor ser medallista es lo importante y bueno darle para adelante y que salga lo mejor posible. Bueno a nivel particular siempre es lindo representar al país en cualquier deporte que hagas bueno en este caso a nosotros nos tocó el tenis de mesa pero es lo mejor que uno le puede llegar a pasar representar al país y sentirse orgulloso del país que está representando.